Todo está escrito Todo se ha cumplido ya Ya viene Cristo Y todo ojo le verá Las religiones se están uniendo Haciendo enlaces de hermandad Y los gobiernos se dan la mano Con el supuesto hombre de la paz Todo está listo En el santuario celestial Y al cerrarse La intercesión sacerdotal Jesús nuestro sumo sacerdote De ropas reales se vestirán Cual rey de reyes venga del este Con gran poder, gloria y majestad De pronto se abrirá el cielo Y aparezca una señal Son las bodas del cordero Por su iglesia vuelve ya Lo sigue un gran terremoto Y una nubecita blanca Y una nubecita blanca Para el gran creador Para el gran creador Al ver esta tierra Arder en gran destrucción Los sellos se abrieron Los sellos se abrieron Habrá caos y terror Y una nubecita blanca Y una nubecita blanca Y una nubecita blanca Y un gran vez que no se han perdido Y el gran conflicto, entre el cordero y Satanás La guerra que comenzó en el cielo En esta tierra será el final Fuego y azufre, baje del cielo Y el enemigo no exista más Se escuchó un canto glorioso Y aparece un resplandor Montado en caballo blanco Aparece el gran yo soy En su muslo trae escrito Rey de reyes y Señor Junto a todos los redimidos Con manos al cielo Al fin llegó la redención Pero al que dolor Será Para el gran creador Al ver esta tierra Arder en gran destrucción Los sellos se abrieron Habrá caos y terror Será tiempo de angustia Juan jamás existió El final del gran conflicto Entre el bien y el mal Jesús saldrá el gran vencedor Jesús saldrá el gran vencedor Gracias por ver el video No hay niña que la 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 niña se haga